Bien amigos, continuamos aquí en directo al grano. Ahora estamos fuera de los alrededores de lo que es el tribunal electoral. Ustedes pueden ver el ambiente que se está viviendo. El ambiente de entrada y salida personal de la policía, el relevo. Todo por controlar que la situación se desarrolle de una manera normal aquí en los alrededores del tribunal electoral. Inclusive está todo cerrado. En este momento hay la revisión de todo lo que las personas que ingresan deben justificar. Ellos deben tener la autorización respectiva por poder ingresar a este lugar donde se lleva a cabo el conteo, donde se ha llevado a cabo el conteo, donde se ha llevado a cabo la definición de quiénes van a ser las personas que definitivamente asuman, el candidato que asuma el segundo lugar. Y nosotros aquí estamos también en caballero. ¿Usted va a ingresar? Sí, estoy esperando para ingresar al centro de procesamiento de datos. ¿Cuál es el propósito? Es un reconteo de votos para el movimiento que estoy asignado, que es el movimiento Renovación Lista 61. ¿Y tiene que ver el reconteo? ¿Para qué? O sea, una nación, porque no estamos de acuerdo en las votaciones que hemos obtenido y queremos hacer un reconteo de votos. Ese es el propósito de estar acá. Y como el caballero también aquí, el amigo, ¿cómo le va? Muy bueno. ¿El propósito de su presencia? Igual, estamos para el reconteo de votos para mantener mi candidato, que según los resultados estoy representando a Pachacuti, entonces para ratificar que ya cuba la segunda vuelta. Perfecto, bueno, aquí también tenemos al otro caballero, buena. ¿Cómo está? ¿Presencia aquí? Para ver este también un conteo de votos. ¿Qué partido? Izquierda Democrática. ¿Y la damita? ¿Cómo le va, mi señora? ¿Usted? Buen día. ¿Qué está haciendo por acá? ¿Qué le trae? Aquí, aquí hice un trámite, aquí ya no he salido empadronado. ¿Usted viene por lo que no salió empadronado, lo suyo de otras cosas? Sí. ¿Por qué no ha esperado unos días que pase toda esta situación para que usted pueda...? Es que hoy ya no trabajé y mañana tengo que trabajar. ¿Usted no pudo votar entonces? No, pues yo fui y no me dijo que no estaba empadronado. Perfecto, bueno, y usted ha venido a averiguar a ver cómo es la cosa. Con diferentes motivos para estar aquí dentro de lo que es el tribunal, como ustedes pueden apreciar, este ha sido el ambiente que se ha vivido durante todo este tiempo, durante las últimas horas. Acá también tenemos la veeduría de observación electoral. Caballero. Bien, bien. ¿A quién representa? Ninguno, yo soy observador nacional, muy independiente. Yo no soy, digamos, representante, veedor político. ¿No tiene una afinidad política? Sí, los veedores deben ser así, pues, ¿no? Sí, es más, para nosotros ser acreditados. Nos investigaron en el CNE y nos dieron a las personas que nunca hemos estado afiliados a ningún partido político. Ese es un primer requisito. ¿Cómo ha visto como veedor nacional en la elección? Bueno, en cuanto a las elecciones, yo puedo responder, digamos, en la parroquia en donde me tocó, porque estamos, digamos, en algunos sectores de los observadores. ¿Qué parroquia le tocó? Yo estuve, digamos, en la parroquia Tarkin, en la Facultad de Ingeniería Industrial. ¿Cómo se desarrolló ahí la situación? Bueno, al principio hubo contratiempos porque no hubo, digamos, la colaboración necesaria de parte de los vocales de la Junta. Se empezó como 20 para las 8, más o menos, a escultar. Y estábamos preocupados un poco porque había cola hasta la Coca-Cola, imagínense, digamos, en el sector. Pero se logró evacuar, se logró evacuar de tarde, pero sí, votaron todos. Se logró evacuar. ¿Lo importante es que no hubo ninguna novedad negativa? Sí, una yo llamo y luego público. En cuanto a la vía de seguridad, pésimo, cero. ¿La gente? ¿No había seguridad? No. A la entrada no había ningún control, no había alcohol, perdón, alcohol, no había nada. Vía de seguridad, cero. Ahí, digamos, estaba desorganizado el CNE, el lago público. Correcto. Muy bien, ¿y su informe hacia dónde, hacia quién era? A nosotros nos dieron, a nosotros nos dieron, digamos, unas encuestas, que son 7 encuestas, cómo estaba la Junta en instalarse, cómo en el desarrollo, la vía de seguridad, novedades. Y nosotros tenemos que reportarnos el informe directamente, digamos, al Quito, porque somos veedores nacionales, allá mandamos los informes. ¿Al tribunal? Al tribunal, al CNE, al CNE. Y ahorita tenemos que mandar nosotros allá, allá nos vemos nosotros. Muy bien. Bueno, ese es el trabajo de usted. ¿Y hasta cuándo va a durar la veeduría, hasta que se acabe todo? Sí, nosotros estamos ocultados, digamos, ya vamos a ingresar, vamos a ver, digamos, a ver algunas observaciones. Nuestro papel aquí es, digamos, que vigilar, vigilar y que cualquiera que gane, que se respete la voluntad, digamos, del pueblo. Eso es correcto, caballero. Muy bien, aquí con un veedor nacional. Amigos, bueno, vamos a ver acá también, una ambulancia ha sido destinada por cualquier situación, cualquier cosa que podría presentarse, siempre tomando por la medida de seguridad para evitar algún percance, alguna situación de última hora que, gracias a Dios, hasta el momento no se ha dado. Y la presencia también de los miembros de la Policía Nacional ha traído, pues, tranquilidad aquí a los tribunales, a los alrededores de esta dependencia, en donde se lleva a cabo, pues, todo lo que tiene que ver con los conteos, la definitoria, como dice mucha gente, acá en el tribunal, todos los trabajos que se desarrollan internamente, la organización sobre todo, el control de personas que entran, que salen, y los principales delegados de los diferentes partidos políticos, observando que todos, que todas las cosas, que todas las cosas estén bien, que no haya ninguna novedad. Nosotros nos vamos en este momento con nuestra compañera Cati Prieto, y el resumen de noticias nacionales. Adelante, Cati. Muchas gracias, José. Y el municipio de Guaranda, de manera responsable, suspenderá los juegos de carnaval y también suspenderá las fiestas. Esta y otras noticias de interés, a continuación, en el siguiente resumen noticioso. A continuación, en Directo al Grano, nuestro resumen nacional de noticias. Los estragos de las lluvias registradas recientemente en Manaví se evidencian en diferentes localidades de esta provincia, así como en otros poblados de la región litoral o costa. En el Cantón Jama, donde hubo 52 familias afectadas, la situación es crítica. El temporal provocó también un deslave en el puerto pesquero El Matal. Otro de los sectores afectados fue Campamento, donde la escuela de la localidad se inundó por las precipitaciones. En el cerro donde se asienta el cementerio de Jama, hubo un deslave en la parte alta, mientras abajo se llenó de lodo. Asimismo, varias vías rurales han quedado aisladas por motivo de deslaves y cortes en las carreteras, producidos por el desmoronamiento de terreno. Un ejemplo de ello es la ruta Hamas-Alima-La Mocora. En el primer trimestre del 2021, Ecuador recibiría 218.840 dosis de vacunas de Pfizer y de AstraZeneca, con lo que se inmunizaría contra el coronavirus a 109.420 personas. Entre este mes y marzo, empezarían a llegar las vacunas de AstraZeneca que forman parte de la iniciativa COVAX, que lidera la Organización Mundial de la Salud. Rodrigo Enríquez, investigador de Epidemiología y Salud Pública de la UDLA, señaló que si bien en términos generales el proceso de vacunación por fases es adecuado, consideró que la información técnica sobre cómo se va a llevar a cabo ha sido insuficiente. Explicó que no está clara cuál es la participación de subsistemas de salud como el del IES, Cruz Roja, Solca, la Junta de Beneficencia y el sector privado. Cree que el gobierno debe ampliar el abanico de proveedores a Rusia, China, India o Cuba. Al igual que Alberto Narváez, docente en Salud Pública, quien considera que hay que buscar otros ofertantes, uniéndose con otros países y hacer las negociaciones. En el sector de la Cooperativa 25 de Julio, en el Cerro San Eduardo, oeste de la Urbe, brigadas de fumigación intervinieron en los exteriores e interiores de los domicilios del sector que suman alrededor de 800, esto a fin de evitar la proliferación de males invernales como el dengue. Funcionarios municipales entregaron toldos y limpiaron sumideros y alcantarillas del lugar. Otros galenos, en cambio, se encargaron de la detección temprana de probables casos de COVID-19 y entrega del desparasitario Ivermectina a la gente. Por su parte, la subcoordinadora de participación ciudadana, Enid Romero, refirió que además de ese problema detectaron otros como la falta de limpieza de los canales de aguas lluvias en estas calles. De ellos se encargaron funcionarios de Urbaceo e Interagua. Un operativo policial efectuado en varias ciudades del país logró inmovilizar municiones y alimentadoras de armamento pesado que presuntamente eran destinados a grupos armados colombianos que operan al margen de la ley. Después de ocho meses de trabajos de investigación, agentes de la Dirección General de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Transnacional y la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado lograron desarticular una banda delincuencial durante el operativo Frontera Armada. Este grupo delictivo estaba conformado por nueve ciudadanos, entre ecuatorianos y extranjeros. Pablo León, comandante de la Zona 1 de la Policía Nacional, informó que los sujetos estaban dedicados al tráfico ilegal de armas de fuego, municiones y explosivos. Tres fueron aprendidos en Imbabura, uno en Pichincha, cuatro en El Oro y uno en la provincia del Guayas. Esta red de tráfico de armamento operaba en las tres primeras provincias, se indicó. Los traficantes se abastecían del armamento en Perú, luego movilizaban el material a través de encomiendas hacia la ciudad de Guayaquil y continuaban a Imbabura, donde era acopiado todo el material. Este fin de semana se registró un nuevo récord en las cifras de atención por COVID-19 en centros de salud del país. Según los registros del Ministerio de Salud Pública, que difunde a diario, hay 1.672 personas hospitalizadas. El último pico registrado ocurrió el 31 de enero pasado, cuando el número de personas que necesitaron hospitalización llegó a 1.415. Esta es la mayor ola de hospitalizaciones por esta enfermedad desde que inició la pandemia en marzo del año pasado. Las estadísticas oficiales muestran que en las primeras semanas de la pandemia, a inicios del año 2020, que fueron las más complicadas, hubo pocos ingresos hospitalarios registrados. Lo mismo ocurrió en los meses de julio y agosto, cuando el virus golpeó gravemente en la Sierra Centro, en Santo Domingo de los Áchilas y en Pichincha. El mayor pico de hospitalizaciones se registró en septiembre del 2020 y al iniciar el presente año hubo un nuevo repunte. En el filo del Canal Internacional, en el límite entre Ecuador y Perú, se produjo un incidente. Luego de que presuntamente una mujer peruana intentara cruzar a ese territorio y un militar de ese país habría disparado, provocándole laceraciones en el cuello. El hecho se registró en el sector poblado del Cantón Guaquillas, por donde atraviesa el Canal Internacional, que divide a ambos países. La mujer fue llevada al Hospital Básico de Guaquillas. Los controles militares peruanos se extremaron desde el mes pasado para evitar el paso ilegal de personas por el repunte de casos de COVID-19 en suelo peruano. El precio del petróleo vive los últimos días un alza que ha llevado a este mercado a tener los mejores resultados en meses. El fin de semana los precios de las diferentes variedades seguían aumentando tras cuatro jornadas consecutivas. El barril de Brent rozaba los 60 dólares, el precio más alto desde el 20 de febrero de 2020, en los inicios de la pandemia. El barril del WTI, que es referencia para Ecuador, para marzo también aumentaba un 1,08% y se situaba en 56,84 dólares, tras haber llegado a los 57 dólares con 9 centavos, su precio más alto desde el 22 de febrero. Los precios del crudo siguen aumentando y el barril de Brent se acerca a la barrera psicológica de los 60 dólares por barril, según Eugen Weinberg, analista en Commerce Bank. El apoyo de la OPEP impulsa esta alza, según Estefan Ines, analista de la firma AXI. En la ferroviaria en el sur de Quito, entre sus moradores hay preocupación por el incremento de casos de COVID-19. En el sector, durante las dos primeras semanas de este año, se duplicó el porcentaje de positividad de las pruebas tomadas a sus habitantes. Ese porcentaje también aumentó en Turubamba, La Mena, La Ecuatoriana, Argelia y Huamaní. Las seis parroquias se ubican en el sur de la capital. La intersección de la avenida Teniente Hugo Ortiz y Moromoro, en Turubamba, es un punto en donde se concentran diariamente más de 30 comerciantes informales con frutas, accesorios de celulares, verduras, utensilios de aseo, entre otros productos. El presidente del barrio Washington Viteri cuenta que los operativos del municipio han sido escasos y es casi imposible caminar por las aceras porque los vendedores las ocupan para mostrar su mercadería. Esto fue el resumen nacional de noticias. Y no olvide que usted puede realizar su denuncia y también escribirnos alguna sugerencia a los teléfonos que aparecen en pantalla. Nosotros estaremos dispuestos a atender su requerimiento.